Ahí esta grabando Bueno hoy es que día es hoy Doctor? Hoy es 28 de Julio 28 de Julio de 2011 estamos con el Doctor Proclamación de la independencia de Perú Proclamación estamos, venimos por el Perú Salud Perú, salud compadre Por Perú, con Coca-Cola Con Coca-Cola si, con un poquito de ron Bueno, estamos acá menos asados con el Doctor Hoy que tenemos que comer Doctor? Vacío Vacío, lechón ¿Costillita de cerdo? Pechito con manta, perdón Pechito con manta, vacío Chorizo Limoncito Huevo de Pascua Bueno nada, Guayas Cache Si no quiero comerlo con vos Guayas Cache No te olvides, no te pases Salud, salud No te pases No te pases No te pases Pablo, ¿qué hacemos? ¿Echamos agua? Si, 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 chale agua No te pases No te pases Incendio, incendio Pablo ya fue, no? Si, acá fue ¿Cómo? No te pases 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 No te pasas